El Capitán PNP, Irving Gallegos, hizo un llamado a la comunidad de Casagrande para participar en la campaña canina que se llevará a cabo el sábado 17 de agosto, en colaboración con la Asociación Huellitas del Cañaveral. La jornada está diseñada para ser un día de diversión y concientización sobre el bienestar animal. Entre las actividades programadas se ofrecerá la disparacitación gratuita para mantener a las mascotas sanas y felices. Además, se realizará un desfile canino donde los dueños podrán mostrar la creatividad de sus amigos peludos con trajes originales con la posibilidad de ganar premios. Estamos nosotros preocupados también en realidad por los hechos que se han venido suscitando en relación a los animalitos, nuestros perritos, nuestros gatitos. Que pertenecen a una fundación, un desconocimiento. Y hace aproximadamente ya dos semanas se ha visto el envenenamiento de unos perritos que se encontraban por el cementerio. Es así que nosotros, en la preocupación de esto, vamos a realizar el sábado 17 de agosto una marcha de concientización de los pobladores de Casa Grande para que de alguna manera podamos tomar conciencia de que los animales, a pesar de no tener una voz, ellos también tienen sentimientos, ellos sufren, así como nosotros son sensibles a diferentes tipos de situaciones. Por eso que los invito, este sábado vamos a hacer una marcha a través de la jurisdicción de Casa Grande. Es necesario que esté la presencia de las personas con sus animalitos, sus mascotas, perritos, gatos, para que de esta manera podamos mandar un mensaje de paz y amor para que nuestros animalitos sean protegidos. Y hablamos de protección no solamente por el hecho de que le podamos hacer daño a su integridad física. Hablamos de protección porque también el abandono de los animales es importante. Ya se ha visto casos y podemos ver en la calle ciertos perritos, puedo decirlo de raza criolla, y también algunos de raza, por ejemplo, pitbulls y otros, que vemos meredando por la calle, abandonados. Perritos que de repente han tenido un hogar, pero al ver que de repente, ya con los años, no sé, una de esas que se aburren o ya no lo quieren tener en el hogar, simplemente abren la puerta o lo dejan en un sitio alejado del hogar para que no retornen. Y eso es abandono. No podemos permitir eso, hay que concientizar y este mensaje de amor y paz para los animales se va a realizar este sábado, 17 de agosto a horas 9 de la mañana. También se va a dar otros eventos dentro de esto, por ejemplo, la Fundación Huellitas del Cañaveral nos va a apoyar con lo que es el tema de la desparasitación gratuita, están invitados. También va a haber venta de productos, accesorios para las mascotas, una pequeña feria, podamos decir. Y también se va a ejecutar lo que es un pequeño desfile de modas caninas, ¿no? A ver premios para aquellos animalitos que vengan de repente con un traje único, original. No hay un tema en realidad, pero se va a premiar a aquellas mascotitas que sean originales. Y lo único que se pide para la inscripción aquí en la comisaría es que puedan donar lo que es un kilo de comida, ya sea para perro o gato. Y de esta manera poder apoyar a la Fundación Huellitas del Cañaveral, lo necesitan. Se espera que esta campaña no solo sea una oportunidad para disfrutar con las mascotas, sino también un espacio para educar a la población sobre la importancia del bienestar animal y fortalecer los lazos comunitarios en Casa Grande.